Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Y me quedan aquí los dos licenciados que usted ve que no tienen corbata puesta. Yo cuando los veo llegar por la mañana, aunque ustedes no lo crean. Si yo veo a gente camacho llegar con corbata, usted va para el tribunal. Si lo veo usted llegar con corbata, usted va para el tribunal. De lo contrario. A veces la tenemos en el automóvil, pero déjame aclararle al público algo bien importante. Como usted tiene la guitarra. Usted vio que aquí nosotros, en el segmento anterior, es como que no nos poníamos de acuerdo en un punto de vista. Eso solamente ocurre aquí, porque en el tribunal no es así, ¿sabe? En el tribunal nunca es así. Y tú tienes el abogado de una parte a otra parte y los dos están diciendo lo mismo. Raras veces están con posiciones encontradas. Eso solamente ocurre en programas como este, que estamos discutiendo este tipo de temas. Yo estoy de acuerdo con usted, pero me parece, me parece y me corrige nuestra audiencia y usted, que yo hice la salvedad en varias ocasiones, enfáticamente, de que estamos hablando de lo mismo, pero de dos puntos de vista distintos, ante escenarios distintos. Sí, 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 pero... Pero es que, perdóname, pero yo estoy hablando... Pero es bien común para mí llegar aquí los jueves y digo, Dios mío, tengo cuatro abogados al frente, vamos a hacer una serie de planteamientos, los amigos televidentes también, y voy a recibir el insumo, posiblemente cuatro opiniones distintas sobre el mismo tema. Entonces, mi preocupación es que, como yo no soy abogado, ¿cómo yo voy a hacer que se llegue a la mejor conclusión de las ideas de lo que están presentando para el beneficio de los televidentes? Lo que pasa es que la preocupación mía precisamente es que la orientación que se le da a través del programa al público tiene que ser la correcta. Correcto. Pueden haber dos puntos distintos, pero hay una pregunta en el aire y se tiene que dar. El tema, no voy a traer el tema de ahorita, ¿verdad?, porque ya eso lo discutimos a la saciedad, pero la preocupación estriba en que cuando una persona pregunta hay que contestarle conforme a lo que debe ser. Y la cuestión es que ese es el problema del derecho, no es un problema, es una realidad de que el derecho es gris, no es blanco ni negro. Y entonces la gente, nosotros lo entendemos, pero las personas que están en la calle no lo ven de esa manera. Entonces, cuando tú vas, estás haciendo una pregunta específica, hay cosas que no pueden dejarse en el aire, en el sentido de que cuando nosotros contestamos, que contestamos con las preguntas, claro, le asiste el derecho y el beneficio a las personas que tienen su abogado afuera de consultar estos temas. Yo reconozco el planteamiento que hizo el licenciado José Carlos Pizarro, reconozco el planteamiento que usted hizo. Y mire, mire el mejor ejemplo que lo voy a dar, el mejor. ¿Me puede indicar si puedo pedirle a mi inquilina el seguro social y carta de verificación de empleo para saber si tiene los recursos económicos para pagarme la renta de lo que estoy alquilando? Podría ser. Esto puede ser una calificación de crédito. Y puedes incluirlo dentro del contrato, todo lo que tú quieras. Claro, porque esa es una de las maravillas, para mí es una de las maravillas de la libre contratación. Siempre que cumpla con los requisitos mínimos, porque nosotros hablamos tanto de la teoría, de los vetos, consentimiento y causa, digo, vetos, consentimiento y causa, que son los elementos esenciales de un contrato, a efectos legales. Pero la gente tiene por los pactos siempre que pedir lo que ellos quieran. O sea, yo tengo un negocio y yo puedo decir que yo voy a vender bicicletas. Pero yo le voy a vender bicicletas, unas bicicletas especiales a unas personas. Esas bicicletas, yo, por ejemplo, he impedido. Unas bicicletas especiales para gente con condiciones específicas que tengan un impedimento. O que vienen. Y entonces, yo vendo esas bicicletas, pero tú me tienes que mostrar, porque yo te voy a dar un descuento de 25% en ese contrato, que tú me tienes que aprobar, que tú, de verdad, realmente tienes una condición. ¿Y qué condición? Pues no está violando ley IPA, porque es una cuestión voluntaria de la persona. Lo usual es que en ley IPA tú no pidas a la persona documentación médica. No exijas. Pero, no la exijas. Pero en el caso de los contratos, si es un requisito para la contratación, una contraprestación bilateral, que es una compra-venta, y yo te voy a dar un descuento, un beneficio para venderte ese equipo, y decir que tú me tienes que aprobar que tienes la condición y darte el 25% de descuento, pues mira, si tú presentas los documentos, es voluntario. Igual que la persona cuando le van a... Esto va a ser controversial, pero lo digo porque tengo que decirlo. Igual que las personas que tienen los carnets, esto de impedido. Yo repito, y no me voy a cansar de repetir, que todos los días, donde quiera que voy, veo atletas bajándose en un estacionamiento con un permiso de impedido que están en mejor condición de salud que el 99.9% de las personas que están en ese lugar. Debe establecerse un sistema, debe establecerse un sistema por el cual el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es el que pide este permiso, pueda todos los años, todos los años, no cada tres o cuatro o cinco años que dure el permiso, todos los años, evaluar la condición de la persona, pero a plenitud. Hay veces que hay personas que tú los ves y there's no way, obviamente, no le vamos a preguntar qué condición tiene, a lo mejor tiene una condición que lo exige. Te estoy hablando a plena vista, a plena vista, porque yo veo jóvenes con esos carnellos de Dios mío, y personas que caminan perfectamente bien. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema con eso? No es que usted lo consiguió, es que el que tiene la incapacidad verdadera, que necesita ese estacionamiento, no lo puede usted utilizar porque usted lo utiliza. Mira, dame decirte algo. Y eso es bien, antes de que me interrumpa, eso es bien importante, perdona, no que me interrumpa, que me voy a traer tu punto, es bien importante que tengamos eso en consideración, para mí es una vergüenza, eso es de Dios de corazón, para mí es una falta de respeto, es una vergüenza como ciudadano, el que se aproveche de un privilegio, como ese para personas que tengan condiciones de salud, y usted solicitarlo y utilizarlo, y me perdona de corazón, se lo digo, es como jaiba, porque es la palabra que cabe. Y yo lo digo, porque he tenido familia mía, mi cuñado que en paz descanse, parapléjico, y cuántas veces llegamos a los lugares, y no había donde estacionar su vehículo, para que él se pudiera bajar, y cuando estábamos allí salía, como yo digo, un atleta, una dama, un caballero, un joven, y se montaban en el carro muerto de la risa, y se iban, y para la persona que está impedida, esos segundos significan mucho, y fíjense, no por el estacionamiento nada más, porque esa persona piensa, que los que andamos con él, nos estamos sometiendo, a esa situación, de no podernos estacionar rápido, y entrar al lugar, por culpa de su incapacidad, y eso no es así, pero eso a veces se sienten de esa manera, por eso es que yo lo digo, y lo digo con conocimiento pleno, yo con todo el respeto del mundo, los llamo jaivas, con todo el respeto del mundo, son jaivas, todos los que abusen de ese privilegio, y yo creo que es hora, que el gobierno atienda a eso, esto ha sido degenerado por completo, a una persona le duele un dedo del pie, y yo creo que se los dan, y te dura tres años, cuatro años, pero tú sabes, pero tú sabes lo que me preocupa a mí, que la clase médica, que son los que evalúan ese, que le dan ese arbitrio, de llevar esa solicitud, sean quienes tienen la potestad, de probar esas condiciones, y que se dé información, incluso hasta en unas ocasiones falsas, de condiciones, que tal vez la persona ni tiene, pero le dan veracidad, y yo entiendo, que esas cosas, deben ser auditadas, mira lo que me escriben aquí, saludos y bendiciones, tengo una compañera de trabajo, que no tiene impedimentos visibles, sin embargo, tiene una condición respiratoria, solo tiene medio pulmón, sé que hay gente que abusa, pero hay casos, y hay casos, yo lo dije al principio, hay personas que tienen impedimentos, que nosotros no podemos detectarlos, ni distinguirlos, ni nos corresponde tampoco, eso le corresponde al médico, que le firmó los documentos, y a obras públicas, que le dio el permiso, yo estoy de acuerdo con usted, mil por ciento, yo estoy hablando de la persona, que no tiene, la condición permanente, a lo mejor la tuvo en un segundo, y ya no la tiene, y continúa con ese carnet, y el que no la tiene, que lo tiene, pero estoy de acuerdo con usted, hay personas, cientos de personas, que tienen condiciones, que no son visibles, y nosotros no tenemos, los recursos, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni los estudios, para identificarlos, ni nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Estado, le corresponde a obras públicas, y al médico que firme, yo estoy hablando, de los que lo hacen, ilegalmente, moralmente hablando, dígame, aprovechando, la coyuntura, para hablar de, contratos, pues esto, el código civil, contiene, esa disposición, en sus artículos, 12, 0, 6, y siguiente, y quisiéramos, comentar algunas de ellas, para beneficio, de los que nos, sintonizan, cláusulas y condiciones permitidas, perdóname, antes que tú sigas, me escribe un gran amigo, y me dice, que posiblemente, el impedimento es mental, a veces yo creo que sí, a veces yo pienso que sí, los contratantes, pueden establecer, los pactos, cláusulas y condiciones, que tengan por conveniente, siempre que no sean contrario, a las leyes, a la moral, o al orden público, y de eso, ha abundado bastante, el compañero Camacho, de la libertad, de contratación, pueden establecer, los pactos, cláusulas y condiciones, que tengan por conveniente, la validez, y el cumplimiento, de los contratos, no pueden dejarse, al arbitrio, de uno de los contratantes, hay dos partes, o sea que, hay dos partes, que coinciden, en voluntades aquí, no es, algo que hace, uno, uno solo, entre quién son, varios de los contratos, entre las partes, que otorgan el contrato, o sea, eso no obliga, a, y a sus herederos también, a sus herederos, pero recuerde, que el heredero, es heredero, cuando, cuando, cuando fallece, el que contrato, no se tiene la condición, de heredero, todavía, mientras, entonces, en cuanto a terceros, disposiciones, en cuanto a terceros, pues, pues, no, no le aplica, excepto, en una circunstancia, muy particular, que, que hay unos consentimientos previos, eh, y se perfeccionan, por el mero consentimiento, y desde entonces, obligan, o sea, salvo, que se, haya alguna formalidad, de que sea por escrito, pues, puede ser, verdad, desde que se consiente, pues, ya, tienen, la obligación, los contratos, no se pueden hacer, a nombre de otro, a menos que se tenga, un poder, o un mandato, para hacerlo, así es que, si usted hace un contrato, es, a nombre suyo, eh, yo he escuchado este, fulano puso la casa, a nombre mío, eh, yo no sé lo que, está escuchado, no, porque esa casa, la pusieron a nombre mío, como que la pusieron a nombre mío, o sea, o es tuya, o no es tuya, o sea, si está a nombre tuyo, es porque tú diste la autoridad, a alguien, para, a nombre tuyo, contratara, y que lo contratara, pero no es que otro, por allá se inventó, poner la nombre tuyo, sabe, son, eh, y, algo interesante, los, no se juran, los contratos, no llevan juramento, o sea, si hay un afidávit, lo que se hace, es un reconocimiento, de las partes que presenciaron, de las partes que lo, que lo, que lo hacen, pero no va el concepto de juramento, y si lo, y si le ponen juramento, se tiene por no puesto, esto podrá sonar raro, él dice, pero, ¿por qué se tiene por no puesto? Bueno, precisamente, porque como hay tanta la libertad, de contratación, para que alguien, no, no pudiera reclamar, un, algún tipo de, de perjurio, o algo así, y por eso que se tienen por no puesto. De hecho, aclarando ese punto, a mí me preocupa muchísimo, porque yo, yo en eso soy bien honesto, cuando la gente va a andar de mí, pero la gente me ha preguntado, mire, pero, este, puedo, puedo, este, notarizar el contrato, y lo hace más válido, yo digo que no, nada más con las firmas, no tienen que ir donde un notario, a firmar, ese contrato, que lo hace más válido, no, eso no es cierto, lo que se tiene por no puesto, como dice el compañero, cuando se hace la notaría, no, no es el juramento, no, digo, el juramento, no, no, no se tiene, no es necesario, nada más con las firmas, que estén las partes identificadas, y que ellos hayan consentido en el acto, y esté el documento completado, no tiene que existir, que se haga notaría, para que sea más válido o no, los contratos son igual de válidos, estén notarizados o no, y, y es porque, se ha llevado el mensaje equivocado, de que todos los contratos, para que sean válidos, y más válidos aún, tienen que estar notarizados, y eso no es correcto, nada más, ustedes formalicen un documento, siempre y cuando, cumpla con los requisitos mínimos de la ley, del asunto de la contratación, en los elementos básicos del contrato, pues entonces, están las firmas, consintieron, ellos completan la parte del contrato. Sí, la, 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 la ventaja de la notaría, puede ser, el, el relevo probatorio, de la existencia del documento, de quien lo firmó, y la fecha, y, y, y la fecha tiene ese, ese alcance, pero no el juramento, y de hecho, a veces es bueno que lo tengan, la, 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 la fórmula normalmente, va a ser reconocido y suscrito, o suscrito, no jurado, si dice jurado, pues se tiene por no puesto, pero como quiera, esa, esa intervención notarial, a mí me gustan las intervenciones notariales, en el sentido, a mí también, de la fe, sí, la nación de fe, claro, claro, y no, y no solo eso, representa una garantía a ambas partes, y en ese sentido, la, la máxima, la máxima jurídica del notariado, que la he compartido antes aquí, notaría abierta, juzgado, cerrado, o sea, el notario se constituye, en una especie de filtro, que, que traduce la, esa, esa voluntad, y ayuda, a ponerlo en un término, lamentablemente, se me ha terminado, pero no hemos terminado, el tema aquí, pero lo bueno de esto, es que tenemos más días, con más horas, disponibles ya debidamente separados, y no vamos al conquistador, ¿verdad? no, no es aquí, es aquí, no podemos, no podemos, aquí lo tenemos que pagar nosotros mismos, no podemos, no, no, y lo de la Junta también lo pagamos nosotros, hay verdad, y de la Junta también lo pagamos nosotros, a lo mejor podemos llegar ahí, es bonito, porque tiene que ser, quiero dejar, para finalizar, se me terminó el tiempo, pero quiero dejar claro, lo de los impedidos, eh, haciendo el último comentario, hay personas, que tú ves, que se bajan de un carro, que no tienen ningún tipo de impedimento, pero tienen un carnet de impedido, la persona que va al lado, es la persona impedida, esta persona tiene el derecho, y se le reconoce, de conducirle el automóvil, o la guagua especial, para que esa persona, que tenga el impedimento, pueda ser transportado, de un lugar a otro, o sea, yo lo que estoy es, como diríamos en Castilla, la vieja Máchin, la fotografía del permiso, versus la persona, con el verdadero impedimento, pero se puede bajar a alguien, de un automóvil, perfectamente, en buen estado de salud, pero está conduciendo el automóvil, a una persona, que tiene ese derecho, debido a sus condiciones, quiero dejar eso, establecido, claramente, aquí como me escriben, que a lo mejor, tiene un impedimento mental, hay que ver, porque, hay impedimento, y hay impedimento, no creo que con un impedimento mental, pueda estar guiando, ¿verdad? Pero, la razón que sea, son condiciones médicas, y de acuerdo a la ley, yo insisto, yo insisto, por experiencia propia, que tiene que ser revaluada, tiene que ponérsele más ataduras, y tiene que haber, un seguimiento continuo, porque no estamos hablando, de aquel impedido, estamos hablando, de un ser humano, que tiene unos derechos, que se los tenemos que reconocer, y se los tenemos que respetar, eso no se da, en el vacío, para que te estaciones, en un sitio, o porque te gustan, las líneas azules, en vez de amarillas, no, no, eso obedece, a una necesidad, y no debemos vacilar, de ella, porque tú no sabes, el que abusas hoy, el día que verdaderamente, tú lo necesites, entonces, te vas a quejar, de lo que están haciendo, lo que tú haces, en el día de hoy, a todos los que tienen, mi impedimento, y tienen su carnet, en ley, legal, mi aprecio, mi respeto, y mi mayor consideración, y donde quiera que me vean, si tienen un problema, me pueden ocupar, que seré el defensor, más grande, del mundo, yo he estado, en lugares, que yo veo, que el que se estaciona, no va de acuerdo, con el permiso, y yo, por Giserni, he buscado a la policía, para que esa persona, sea multada, y yo me he quedado, allí, junto a la gente, hasta que llega la persona, y los han multado, por respeto, a las personas, que necesitan eso, que pasen un buen día, todos ustedes, y ustedes amigos, los espero mañana, viernes, con nuestro panel de salud, a las 6 de la mañana, tempranito en vivo, y este programa se repite hoy, a las 7 de la noche, que tengan un lindo, y excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!